¡Familia preciosa! Una vez más orgulloso de estar al lado de José Miguel Pulido, mi hermanito. Muchas felicidades. Otra medalla con un sabor especial que le das a México. Ahora en los 400 metros, categoría T53. T53, mi hermanito. Felicidades. ¿Cómo te sientes de orgulloso? Pues muy contento. Esa es mi tercera medalla en mis tres competencias, cada competencia. O sea, ahora sí quería ganar la de plata, pero tuve un errorcito ahí y en la curva y se me fue el niño. Pero muy orgulloso. Oye, me da gusto escuchar cuando la gente, como tú, un atleta de alto rendimiento, dice, bueno, tuve una falla. Es humanos y creo que luego, no sé, satanizamos un poquito el trabajo y los errores del ser humano, pero somos eso. Sí, sí. Antes de ser atletas de alto rendimiento. Claro que sí. Pero tienes todo el carácter y actitud para seguirlas disfrutando, mi hermanito. Claro que sí. Oye, ¿y para qué va dedicada esa medalla? Va dedicada para toda la familia Pulido. Ay, mi hermanito, pues a ellos con mucho cariño. Desde Lima, 2019. Muchísimas gracias, mi hermanito. Muchas gracias. Y que vengan los éxitos. Gracias, gracias. Gracias, mi hermanito. Ya lo sabes. Gracias, mi hermanito. Gracias, mi hermanito.